El Gobierno Nacional propone ocho preguntas para la consulta popular, considerando que se pueden incluir dos más. Son tres ejes los planteados por el Gobierno. Seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del medio ambiente. Pero, ¿qué tan necesaria es esta consulta en medio de un país convulsionado? ¿Logrará acabar con la inseguridad que existe en el país? Analizaremos cada pregunta con el economista Washington Almeida. Pero, ¿en verdad el objetivo será de esta consulta dar solución a los problemas que actualmente tenemos? Veamos primero cuáles son las preguntas del eje de seguridad ciudadana. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas trabajen con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo? El gobierno ha emitido en estos últimos tiempos algunos estados de excepción para buscar de alguna manera disminuir estos índices delincuenciales, estas muertes violentas, los sicariados. Sin embargo, ¿qué ha pasado? En pleno estado de excepción, las muertes violentas seguían sucediendo. La extradición de los ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso en aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. La pregunta es, ¿estaría usted de acuerdo en extraditar a los narcocriminales? Este instrumento de extradición puede darse una especie de que solamente se extraditarán ciertas personas que le interesen al gobierno de turno. Es decir, ¿no caerán los peces gordos los que están detrás de estas estructuras delincuenciales, sino simplemente tal vez personajes que son medios públicos, que no le caen bien al gobierno? Esta situación, esta extradición, permitiría una opción de que simplemente esta persona sí, esta persona no. Pregunta 3. Actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la fiscalía es un órgano autónomo. La pregunta es, ¿estaría de acuerdo con dotar a la Fiscalía de Independencia del Consejo de la Judicatura? En este punto es muy importante aclarar. El Consejo Fiscal sería un conjunto de profesionales que también buscarían realizar estas acciones que actualmente realiza el Consejo de la Judicatura. Ascender, evaluar, reprender, sancionar, etc. ¿Pero qué pasaría? ¿Se daría una situación que este Consejo de Fiscales también responda a los intereses personales o políticos de las situaciones que estén pasando en ese momento? Y pongámonos a pensar también en el hecho de que esto abriría la posibilidad de nuevas contrataciones. Estas son las preguntas del segundo eje. Hablamos del fortalecimiento de la democracia. 4. En la actualidad la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el Censo Poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. Pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo en reducir el número de asambleístas a un número cercano a los 100? Indistintamente sean 137 asambleístas, 152 asambleístas o como se propone en esta consulta popular, la realidad es que los asambleístas que actualmente se encuentran, por ejemplo, legislando y fiscalizando no terminan representando los intereses del pueblo, sino terminan representando los intereses de los grupos a los que ellos representan. De esta manera, indistintamente esté conformado por 137, 152, 90, sea bicámara o como quieran llamarlo, cámara alta, cámara baja, lo que sea, si no están encaminados a dar respuesta a la problemática de la sociedad, pues simplemente esta no sería una respuesta óptima. Pero ¿por qué mejor no pensar tal vez en una reducción de los salarios que ganan los asambleístas? En donde actualmente el sueldo de un asambleísta bordea los 4.700 dólares. 5. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana ni una adecuada participación de sus miembros. Pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo en obligar a las organizaciones políticas a llevar un registro de sus militantes y adherentes? Recordemos que salió en las noticias, y de seguro tal vez no estás enterado, en que muchas personas no saben que tal vez en estos momentos se encuentran afiliados a algún partido político. ¿Cómo fueron afiliados? No lo saben. Simplemente al momento que van a hacer su consulta en el CNE, les dicen si saben que usted se encuentra afiliado en tal movimiento o en tal partido, cuando tú no has firmado ninguna solicitud. De esa manera nos podemos dar cuenta cómo esta situación no respondería a la problemática que tenemos actualmente para elegir a estos candidatos que ocuparán ciertas dignidades. Así que intentar ver, reducir o como se quiera decir, a los partidos o movimientos no es la respuesta óptima porque nos damos cuenta que muchos de estos movimientos terminan siendo auspiciados, son cambiados los nombres, las mismas personas, los mismos políticos están detrás de cortinas, y que de alguna manera esto no permite, en verdad, una democracia representativa. 6. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. Pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo en eliminar la potestad del Consejo de Participación Ciudadana para designar las autoridades? Supuestamente se menciona que los procesos son de meritocracia, pero nos comenzamos a dar cuenta que existen ciertas particularidades en donde tal vez no sacaste una buena nota, sin embargo pasas a la otra etapa, en la fase de oposiciones te das cuenta que gente no está de acuerdo con tu candidatura, pero igual ganas. En fin, los mismos problemas que se pueden presentar en el Consejo, se pueden presentar en la Asamblea, y de hecho en la Asamblea también se puede dar una opción de comenzar a negociar los votos que se necesitan para elegir a esa dignidad a cambio de favores. Eso a la final en qué se traduce en corrupción. Eje número 3. Protección del Medio Ambiente. 7. La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que éstas no gozan de su protección. Pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? En este caso, esto es un tema súper interesante a nivel ambiental, porque lamentablemente estas cuencas hidrográficas que nosotros tenemos, nos damos cuenta cómo la minería principalmente en estos momentos ataca, sin darse cuenta las graves consecuencias que tendrá para las generaciones, porque actualmente se están contaminando ríos, manantiales, lagunas, lagos, y que de alguna manera eso nos perjudicará, no tal vez en el corto plazo, pero sí al mediano. 8. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. Pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo en otorgar incentivos económicos a quienes preserven la naturaleza? La acción que realizan ciertas personas con servicios ambientales y que me parece correcto tienen que ser reconocidas por el Estado de alguna manera con algún estipendio monetario. Pero también no olvidemos, por ejemplo, a la economía circular, a las personas que se dedican al reciclaje, que es una actividad súper importante y que el gobierno debería impulsar estas actividades, este emprendimiento, para de alguna manera poder reutilizar todos estos productos. Ahora nuestra pregunta es, ¿está usted de acuerdo con esta consulta popular? ¿La consulta popular logrará solucionar todos los problemas que vive Ecuador? Al parecer no terminan dando respuesta a los problemas que hoy en día tenemos, empleo, del sistema de salud pública. ¿Qué va a pasar con los pacientes que Solca ya no los está atendiendo con la red hospitalaria, en donde coger un turno es una problemática hoy en día? Te leemos en los comentarios.